Desde el huerto, es Heavy J Escupiendo lava en vocabulario Escucha, Heavy J Si bien entiendo que la vida es un camino con errores y problemas que parecen sin salida Que existen veces que golpea tan fuerte que al público tu rostro lo matillas poniendo una sonrisa Pero de esto se trata, de luchar por conquistar la más alta colina Y el proceso es sobrevivir al fuego que quema y te calcina Muchos se quedan en el camino llamándose conformistas Hay otros que supuestamente al nombrarse tu hermano y tu familia Con actos y palabras a tu espalda acribillan y toda su vida está corroída por la envidia Que existe diferencia, el tener errores y fallar normalmente como humano Que fallar con propósito de daño A quien contigo confió y te dio su mano sin esperar nada a cambio La vida es un entrenamiento, es tu gimnasio y se la vive a diario Hey, levántate y no te la pases quejando Que este fuego te va a quemar tarde o temprano Y continúa batallando como un soldado Hasta la cima hasta que veas y sientas todo lo que has logrado Y el concepto de unidad que debemos aplicarlo Ya que el mundo debe entender que todos iguales fuimos creados Con virtudes y defectos que tenemos en las manos Traigo este rap que al estilo de los 90 me mantengo Llevando este mensaje a las calles y ciudades de cemento En donde el juicio y las guerras te hacen mantenerte con los ojos bien abiertos Vivir la vida de verdad te quema Y tu eres responsable de sentirla y hacerla bella Disparo versos que hacen que le mates de la tierra Y se valiente que los obstáculos te esperan Vivir la vida de verdad te quema Y tu eres responsable de sentirla y hacerla bella El temor recorre por tus venas Y tu eres responsable de enfrentar tus miedos Inmutirte en tus penas En errores y vivencias pasadas que te rodean Como debemos aprender que el esfuerzo que se aplica de verdad vale la pena Ya que tu lo que has sembrado lo veras en tu cosecha De ti depende esforzarte y sudar la camiseta Vivir la vida de verdad te quema Si estas arriba no seas de los que atacan y pisotean Represento rap de los 90 con lírica que a tus oídos se revienta Lamentablemente somos un pueblo guiado por política Que nos enseña desunión y crítica Más de 20 partidos políticos y cada día más que se triplican Empecemos con unión y demostremos el cambio Haciéndolo desde nuestros hogares y después el barrio Al planeta dejemos de hacerle daño Es que BJ desde la base escupiendo lava en vocabulario Dejando atrás a la pequeña pantalla que te mantiene ciego y esclavizado Dando importancia a la educación Ya que esta de cadenas y grillitas liberan a la nación La vida de verdad no es fácil Si derramas sangre y lágrimas no significa que seas frágil Podrás apreciar muchas bajas a tu alrededor Si has caído no te consideres perdedor Sacúrete y ponte firme lo que importa es aprender de tu error Mantén tu vista al frente que la gente juzga y critica A ellos le dedico en especial esta misiva Haciéndolo tampoco te guíes por camino fácil y enroño Continúas terminal y serás victorioso Vivir la vida de verdad te quema Y tu eres responsable de sentirla y hacerla bella Vivir la vida de verdad te quema Y tu eres responsable de sentirla y hacerla bella Gracias por ver el video Y tu eres responsable de sentirla y hacerla Gracias.